porque todos los jugadores que hasta el momento han pasado por el juego del siglo piensan que lo más importante del seleccionado es la unión y comprensión que existe entre ellos y seguimos con el informe de Consuelo se queda desde Italia hoy nos va a mostrar algunas cositas raras antes del torneo mundialista aquí en Italia se ve de todo como en botica lujosas vitrinas, nuevos diseños de camisetas para el mundial souvenirs de Italia 90 que desde ya se comienzan a vender personajes que pintan su obra sobre los andenes o una cama ambulante olvidada en una de las principales vías romanas por su dueño quien seguramente ha salido a comer se ven también bailarines espontáneos o un doble de Jack Nicholson puestos de libros viejos que nos recuerdan nuestra calle 19 cuando allí se podía hacer lo mismo los amantes del teatro actúan porque sí en las plazas y los turistas aquí también son víctimas de robos callejeros así que prepárese, si va a venir para no sorprenderse ante nada y lo más importante, si usted pertenece al sexo fuerte, venga con mente abierta y un nuevo look pues aquí son los hombres los que lo imponen y lo ímparo el mundial es nada menos que la cola de caballo las hay para todos los gustos y clases de cabello veamos algunos ejemplos aquí tenemos una muy desordenada y con flecos previamente untados de gomina y aquí una muy coqueta media cola corta, semi rubia y limpia y por contraste de pronto nos encontramos con esta, también media cola pero larga y con un ondulado al natural o como este que no se quedó atrás y aunque digan lo que digan la tiene incipiente y dejada pero está ahí sigamos porque también las hay crespas y graciosamente paradas o muy muy lisas y caídas otras están un poco enfermas, este de tanto tocarla y retocarla se la achiló y está llena de horquilla al contrario de esta que la lleva saludable, larga y por qué no envidiable para cualquier mujer la llevan los aficionados a la fotografía así como los enamorados con novia, saco de paño y todo para nada es un inconveniente usar la cola si se tienen ondas centradas ni mucho menos si usted se caracteriza por unas negras abundantes y varoniles patillas la puede usar muy muy larga sin perder su masculinidad y como en todo hay exagerados a este no le basta con una sola cola de caballo, necesita dos a que son graciosas ¿verdad? y hay optimistas, a él le falta mucho cabello y está canoso pero el cuento es estarín y no le bastó solo la cola se lanzó total y hasta se puso su aretico sin embargo desde aquí espero estar de acuerdo con muchos televidentes que no hay nada mejor que lo natural por eso definitivamente nos quedamos con la cola original aunque estemos out para el mundial queremos enviarles un inmenso saludo a todos los televidentes y a ustedes nuestros compañeros de trabajo Mario Castillo y Consuelo Cepeda, Plaza de España, Roma hasta el próximo domingo bueno no solamente en Italia se ve la cola de caballo y el arete en los hombres aquí también se ve claro que en menor escala yo